¡Here's the pitch! Conecta a batazo a lo profundo por el left. ¡I can't believe it! ¡I can't believe it! Señores, I can't believe it. No digo más. Terminó este inning. Llega a ti gracias, Santis. La fibra óptica que llega hasta tu hogar. ¡I can't believe it! ¡I can't believe it! Jugada...